Hey que pasa gente, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será ¿Qué es lo que se ve en el cómic en el gesto de Flash? Bueno, a continuación verán unas imágenes que es lo que se ve Para que no se haga largo el video les muestro las imágenes en pantalla Y al igual si eres nuevo en el canal me apoyarías muchísimo con una suscripción Y bueno gente, eso sería todo, si te gustó por favor suscríbete me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video, adiós ¡Gracias por ver el video!